A diferencia de años anteriores, la edición 2015 de la Feria de Regreso a Clases, organizada por la Procuraduría Federal del Consumidor, registró menos respuesta de los cuarenses. A experiencia de años anteriores, ¿cómo has visto la respuesta del consumidor? Bueno, en años anteriores creo que ha habido un poco más de afluencia de gente. Este año sentimos que sí han aprovechado las ofertas, pero bueno, ha sido un poco menos de gente. A pesar de contar con una amplia gama de productos con más de 30 proveedores locales, el evento no logró convocar a un gran número de consumidores. Este año ha sido muy difícil, mucho muy difícil. No sabemos qué efecto es el que nos está ahorita, que no tenemos la afluencia de personas que hemos tenido otros años. Hay mayores ofertas Sí, y más en el último día todos ofertamos mucho. ¿Hubo baja afluencia de personas este año? Sí, mucho, mucha baja afluencia. ¿Las ventas, cómo se registraron el ingreso? Muy bajo. Creo que todos los que estamos aquí vamos con una pérdida grande. ¿Dónde están ubicados ustedes? Estamos en el Centro Comercial El Paseo, con más de 25 años ahí. Estamos en la 16 de septiembre, con 42 años de servicio al público y pues se siente la economía muy difícil. Los resultados de afluencia y ventas de la Feria 2015 serán dados a conocer por la Procuraduría Federal del Consumidor durante el transcurso de la semana. Gracias por ver el video.